Este miércoles inició la audiencia judicial para evaluar el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario peruano Martín Vizcarra por supuestamente haber recibido sobornos en la adjudicación de obras públicas cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua. En la jornada de audiencia virtual, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios, escuchó los argumentos del fiscal y del abogado del expresidente. Luego de una sesión de más de siete horas, la jueza suspendió la audiencia, que se retomara el jueves cuando se acabara de debatir la medida cautelar solicitada por el fiscal anticorrupción Germán Juárez, quien ya logró que el expresidente Ollanta Humala pasase casi un año en prisión preventiva. Vizcarra, actual candidato al Congreso, es investigado por los presuntos sobornos que habría recibido de las constructoras Obrainsa e Ixa para licitación del proyecto de Lomas del Yoh y del Hospital Regional de Moquegua, respectivamente cuando fue gobernador de esta región sureña entre 2011 y 2014.